No traigo carcel, mamá. Te voy a dar un malazo a la verga, ¿eh? No traigo yo. ¿Cómo traigo yo? Dame el celular. No traigo, mamá. ¿Qué traigo? Relájate, relájate. Dame el celular, mamá. Te meto un malazo a la verga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos casi llegando al fin de semana. Soy Enrique Díaz. Oiga, la verdad es que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue envuelto en críticas y en protestas. Y se lo digo porque hoy en Baja California, escuche bien lo que le voy a decir, la gente incluso tuvo que impedirle el paso. Es tanta la necesidad de respuestas para que el primer mandatario por lo menos abriera la ventana y pudiera platicar con ellos al respecto de sus problemáticas. No pasó. Y la otra es que durante su tradicional conferencia mañanera una periodista le recordó que siguen asesinando a los mismos periodistas. Vamos a ver la nota. Periodistas del estado de Baja California pasaron lista de los reporteros asesinados donde gritaron presente. Esta manifestación lo hicieron frente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia, porque no se mata la verdad matando periodistas. Expreso los nombres de los cinco periodistas asesinados en este año en voz alta, para que no sean olvidados. A los compañeros presentes, a manera de homenaje, les pedimos unirse con un solo presente. José Luis Gamboa presente, Margarito Martínez Esquivel presente. También en ese lugar el mandatario, que antes declaraba que solo utilizaba vehículos oficiales compactos, ahora que se traslada en camionetas de lujo, fue interceptado por manifestantes. ¿Por qué la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández? Oye, en otra nota más, la verdad es que el robo al transporte público sigue en aumento, y la gente ya no sabe ni qué hacer para salvaguardar sus pertenencias, incluso arriesgando su vida. Vamos a ver de lo que se trata. Una mujer insistió a un ratero que no traía celular. El momento fue de tensión porque el delincuente amenazaba con accionar su arma. Su vida peligraba. Ante tantos asaltos que han sido objeto, usuarios del transporte público ahora hacen hasta lo imposible porque no les arrebaten sus pertenencias los amantes de lo ajeno. Ante te sueltan el plomazo, si ven que está escondiendo algo te sueltan el plomazo luego, o te golpean cuando te va mejor. Celulares, el dinero, cartera, ya la credencial trata de tener el IFE en otro lugar porque te van a quitar la cartera, dejas lo de menos valor en la cartera y lo que está de menos valor a la mano para que se vayan de volada también. Algunas personas han tenido que recurrir a tácticas para preservar el dinero, teléfonos y otros objetos de valor que camuflajean con dobles fondos. Y pues nos guardamos en el cubrebocas, nos guardamos en la ropa interior, nos guardamos en donde podemos para que no se lleven lo poco que traemos. No traemos. No, yo sí las traigo, pero no traigo bien escondido. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Díaz. Oye, en otra nota más, aumentan las tensiones entre Ucrania y Rusia. Hoy el ejército encabezado por Vladimir Putin bombardeó a este país, a Ucrania, y la verdad es que las alarmas en el mundo ya se encendieron. El mundo está en alerta y en peligro ante un inminente bombardeo a Ucrania, donde ya hay explosiones en las calles de varias comunidades fronterizas. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, aseguró este jueves que ha empezado el bombardeo en algunas partes, límites con Rusia. La OTAN sospecha que Rusia prepara un falso ataque para tener un pretexto para atacar. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra Díaz y estas son las noticias al momento. Hasta la palma de su mano. Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, anunció que apelará al fallo de extradición a México a través de un mensaje a medios calificó de falsas las declaraciones que realizaron servidores públicos de Veracruz. Este 17 de febrero se registraron disparos de tanques en el estado de Ucrania. Países de Occidente temen que esto pueda ser usado por Rusia como pretexto para invadir Kiev. El activista LGBT Fausto Martínez de Zelaya compartió la noticia de la expedición de su acta de nacimiento no binaria que fue emitida por la Dirección General de Registro Civil del estado de Guanajuato. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis en Ucrania. Aseguró que Rusia refuerza su presencia militar. El riesgo de una invasión rusa a Ucrania es muy alto y podría tener lugar en días. Alerta, Joe Biden. Mire usted, y es que una presentadora yucateca se viralizó en redes sociales después de que apareciera Cuadro con su bebé en brazos. Se trata de Yasmín Novello, presentadora del noticiero del Canal 13 de Campeche, Yucatán, que se da en lengua maya y es que se volvió tendencia en redes sociales tras mostrarse en cámaras con su pequeña en brazos. Yo soy Enrique Díaz y a nombre de este noticiero les doy las gracias por visualizarnos. Acuérdese que van más de 314 mil muertos por coronavirus aquí en México. Así que sígase cuidando mucho y nos vemos el día de mañana con más información.